muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel intermedio sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas muy buenas noches se encuentran por acá vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan los compañeros solo una pregunta buenas noches buenas noches hay problemas con el con la plataforma de aprendizaje si estamos teniendo un problema Marvin porque como todos están queriendo ingresar y no solamente son solo ustedes verdad hay unos de Excel de del Excel perdón del proyecto de Office para el para todo el Salvador están los de Excel de inglés corporativo están los de marketing y están los de inglés también entonces por esa razón este tengamos un poquito ahí de paciencia porque si ha habido bastante redundancia con el servidor ok buenas noches buenas noches María bienvenida gracias qué tal cómo estamos bien gracias a Dios bien que bueno me alegro permítame un momento vamos a dar un minutito más verdad lo que se incorporan y buenas noches a todos buenas noches Carlos bienvenido gracias ya en línea acá vamos a esperar unos segunditos en lo que se terminan de incorporar los compañeros verdad buenas noches a todos hola buenas noches bienvenido permítame un momento muy bien vamos entonces a comenzar verdad hoy 23 de febrero ya casi estamos por finalizar finalizar verdad así es que espero yo que puedan realizar las diferentes actividades que tenemos pendientes y algo muy importante que quiero comentarles es que quiero darles una sugerencia debido a que como el miércoles como el me gustaría pedirle de favor que si pueden verdad trabajar los laboratorios este fin de semana o sea avanzar con los laboratorios que algunos me tienen pendiente avanzar con los laboratorios de la semana 4 finalizarlos y también hacer el examen final este fin de semana si les digo esto para poder avanzar porque verdad el día prácticamente el día martes nosotros estaríamos terminando verdad el curso entonces me gustaría que no hubiese que ningún problema con respecto a a trazos con las notas porque ahora nos corresponden a nosotros verdad eh iniciar lo que es eh la colocación de las notas en el sistema entonces les pregunto habría oportunidad de que pudiésemos avanzar verdad eh el fin de semana con con esta información o qué dicen ustedes se podrá sí solo una pregunta o sea que hoy el el curso solo va a durar el martes siguientes termina este martes que viene terminamos María ay perdón 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 disculpen 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 ay no vengo atrasado yo y usted no me y que no me dice verdad María y disculpen perdón no es que estaba pensando y por eso le pregunté esa información no es para ustedes disculpen no 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 pero si este lo de los lo de la lo de la los laboratorios de esta semana sí si pueden avanzarlos y no los han terminado el viernes verdad les voy a dar oportunidad de que los terminen el sábado porque yo estoy pasando notas al a un sistema verdad ay disculpen estoy es que me acaban de decir de un accidente es que yo me quedé pensando y será que piensa que está en el en el curso en el curso en el en el curso anterior sí 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 ya ven uno uno se deschavete aquí con con los grupos y es que el problema es que el grupo anterior es el básico y ya va a terminar y ustedes son el intermedio van comenzando entonces a veces me pero es la primera vez que me pasa sí entonces no para no para todo el sábado para hacerlo sí claro claro pero las tareas también las tareas sí el sábado las pueden entregar todo el día sí las tareas no hay ningún problema lo lo de los laboratorios sí quiero que lo vayan haciendo o si es posible si hay alguno acá que no los ha hecho que los haga todos el sábado si es posible verdad porque yo el domingo voy a tratar la manera de agarrarme una horita para estar para pasar las notas al sistema porque me llamaron la atención por ahí con el un estudio grupo verdad pero pero es que no me habían explicado que tenía que pasar yo las notas pensé que eran ellos pero entonces por esa razón es que ahora es bien bien complicado diego dígame qué pasó con él ya tengo hasta ok no hay problema usted va usted va día día de clase finalizado laboratorio ahí no hay ningún problema si usted va así el sábado yo voy a llegar a pasar solo las notas de los que ya han terminado ok pero si usted no le queda tiempo en una vez terminando esta clase verdad entonces ahí sí le dejo para el sábado día marvin si en mi caso es lo que le mencionaba al principio yo ya había hecho dos pero ahorita que ingresé a la a la plataforma me mandaba al 5 laboratorio 5 luego me mandaba laboratorio 3 y así bien bien raro está sí no pero ahí no se preocupen ustedes vayan a ver el orden verdad porque ustedes llevan su orden también entonces revisen el orden y ahí ustedes se van a dar cuenta cuando ya estén prácticamente cómo se llama cuál es el laboratorio que sigue o cuál es el laboratorio en el que se han quedado o en qué temas se han quedado ok ahí es donde ustedes van a verificar todo eso pero con la salvedad de qué de que si bajen ese orden o sea ustedes tienen que acordarse bien bien del orden ahora con lo otro con lo de los tareas verdad acuérdense que eso ya es conmigo verdad eso ya es un punto y aparte para que podamos pues sí porque realmente me interesa saber que están poniendo en práctica porque imagínense que fuéramos un curso donde solo nos interesa que la gente llegue a pasar el el curso y a dar dos diplomas a diestra y siniestra eso de eso no se trata queremos que la gente aprenda y también queremos que la gente lo ponga en práctica en sus trabajos que eso es lo importante entonces hay que hay que revisar todo eso verdad de manera que pues nos facilita y nos ayude a comprender bien todo eso ok muy bien les comparto pantalla permítanme un momentito un segundito perdón acá estoy maximizando y compartiendo me confirman si ven mi parte de presentación por favor si si me agarró feo no perdón es que me confundí como les digo con porque me avisaron de un accidente y me puse a pensar en el accidente y ahí me me desconfiguré gracias juan bienvenido si yo dije quizás piensa que está en otro curso si perdón es que si me me agarró en desprevenido ok muy bien convencemos entonces estamos un poquito retrasados ahí vamos a iniciar verdad con nuestra ruta de aprendizaje vamos a ver el tema el objetivo una introducción vamos a ver el concepto verdad del tema y luego vamos a ver función sumar punto si sintaxis y función contar punto si sintaxis vamos a tener la demostración consulta y cierre ok seguimos muy bien sesión 4 excel intermedio funciones condicionales es el tema verdad hoy si ya estoy puesto aquí veamos el objetivo es implementar el uso de las funciones condicionales reconociendo su estructura y argumentos en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente voy a tratar la manera de ir directamente verdad acá vamos con la introducción fíjense que estas dos funciones que vamos a ver ahora bueno en dentro de las funciones condicionales hay varias existen varias pero vamos a usar en esta en esta clase solamente dos en excel las funciones condicionales son herramientas poderosas que permiten a los usuarios realizar cálculos y análisis complejos de datos en función de ciertos criterios o condiciones fíjense que estas funciones nos ayudan a simplificar verdad el análisis pero también nos ayudan a automatizarlos con respecto a las respuestas ya que nos va a permitir a nosotros como usuarios que filtremos ordenemos y a la vez podamos resumir información claramente en función de nivel de sus diferentes variables y valores aquí es donde nosotros debemos de comprender la funcionalidad de cada una de ellas existen varias funciones en lo que les mencionaba la función si que ya la vimos la función y la función o la función not la función contar puntos y la función sumar puntos y la función contar puntos y sumar puntos y tienen dos y tres así sucesivamente ramificaciones por ejemplo contar puntos y tiene contar puntos y blanco ok sumar puntos y tiene sumar puntos y sumar puntos y en conjunto y creo que la otra se me ha olvidado por ahí pero hay otras funciones cada una de estas funciones cada una de estas funciones obviamente se utiliza para realizar cálculos específicos obviamente en función de esas condiciones que hablábamos anteriormente en esta clase exploraremos las funciones sumar puntos y y contar puntos y para ser utilizadas para simplificar el análisis y manipulación de los datos continuamos continuamos funciones condicionales y vemos nuestra primera función nuestro nuestro concepto perdón que son las funciones condicionales son fórmulas que permiten a los usuarios realizar cálculos y análisis de los diferentes escenarios basados en sus condiciones o criterios estas funciones se utilizan para automatizar realmente automatizan pero también nos ayudan a tomar decisiones cosa que es muy importante cuando nosotros estemos utilizando este tipo de funciones usted va a ver en los resultados la toma de estas decisiones podría ser un ejemplo de que nosotros estemos evaluando nuestros vendedores o podría ser que revisemos el cálculo verdad de la venta de nuestros empleados verdad entonces en todo caso eso nos va a permitir a nosotros decidir si un empleado sigue o si un empleado debe de ser verdad descartado y contratar otros empleados pero eso son decisiones ya bastante complejas además las funciones condicionales de excel nos permiten a los usuarios a nosotros establecer esas condiciones para filtrar contar sumar promediar o realizar otro tipo de operaciones matemáticas sobre los datos con los que estamos trabajando entonces por ahí se me presenta un ejemplo verdad donde se pregunta contar el número de celdas que contienen valores específicos preguntando si está presente el valor o no o sumar los valores en un rango que cumple con cierta condición o también mostrar un mensaje de error si se ingresa un valor incorrecto eso va a depender de la construcción de nuestra función bueno acá tenemos la primera función función sumar.si acá está en inglés pero obviamente como nosotros somos bilingües y trilingües dijo por ahí alguien vamos a traducir esta función de la siguiente manera sumar.si a dos dos puntos a diez sí punto y coma mayor o igual a mil cerramos comillas y cerramos paréntesis esa es su versión en español mire fíjense bien la función sumar.si recibe tres argumentos sí ya lo vamos a ver en la siguiente ventana pero si voy a trabajar digámoslo así sobre el mismo rango de evaluación que es ese entonces no necesito del tercer argumento dice que la función sumar.si en excel nos da la oportunidad de sumar el número de celdas de un rango que cumplan con un criterio establecido solamente cuando el valor de dicha celdas cumple la condición es cuando se considera dentro de la cuenta en este caso la suma por ejemplo fíjense bien lo que estamos preguntando acá sí y lo que dice acá también que es lo mismo dice sumar.si permítame un momento por favor voy a quitar la cámara sumar.si y tengo las celdas a dos dos puntos a diez ok lo que le estoy diciendo ahí es que mire vamos a evaluar en el rango de a dos a a diez cuáles de esas celdas tienen valor superior o igual a mil y las que cumplan con la condición que se sumen si se comprende esto como les digo me gusta decirlo así a sí en términos de palabras de buen entendedor para que porque si se lo digo técnicamente me quedo me puedo quedar ahí con el problema de que no me puedan entender algunos sí entonces va a sumar si lo que está en ese rango cumple con la condición sí eso es lo que vamos a a ver ahora bien seguimos aquí está lo que les mencionaba miren la sintaxis en el ejemplo que vimos anteriormente se usaron dos dos argumentos pero aquí son pero realmente son tres dice solamente existen tres argumentos para la función sumar punto sí que son los siguientes el rango que es el grupo de celdas que vamos a ocupar como insumo para evaluar el criterio que es la condición que determinará si las cuáles son las celdas que serán tomadas en cuenta para la suma y ahora sí hay un rango de suma que sería la un rango que se van a sumar dependiendo de los de las celdas del rango que cumplieron con el criterio es una un solo flechazo por ahí verdad vamos a poner un ejemplo sí yo tengo lo siguiente voy a poner lo mismo a uno tengo mil quinientos a dos tengo setecientos a tres tengo ochocientos a cuatro tengo dos mil a cinco tengo mil ochocientos a seis tengo novecientos a siete tengo mil a ocho tengo setecientos a nueve tengo mil doscientos a diez tengo mil seiscientos digamos que en una celda en mi celda yo tengo estos valores ¿sí? ok lo voy a hacer sin el criterio suma ahorita ok sí lo vamos a hacer sin el criterio suma vengo yo acá y en rango ¿qué le voy a decir? desde a uno hasta a diez miren ¿sí? ahora ¿cuál es mi criterio? voy a evaluar entre comillas todo aquello que sea mayor o igual a mil miren ¿sí? ¿y qué me va a dar como resultado? va a seleccionar o sea se van a sumar todos aquellos valores que son mayores o iguales a mil este es mayor este es mayor este es mayor este es igual entonces cumple este es mayor y este es mayor entonces ¿cuánto me va a dar de resultado acá? ¿o cuánto me daría? mil quinientos más dos mil son tres mil quinientos más mil son cuatro mil quinientos cinco mil trescientos seis mil trescientos siete mil quinientos ocho mil nueve mil cien entonces me daría de respuesta nueve mil cien la suma ¿ven? ¿sí? ¿estamos? ¿por qué? porque solo está sumando aquellos que cumplen con la condición ¿y cuál es la condición? profe ah que aquellas celdas que tienen mayor o igual a mil ¿sí? ¿se comprende? sí ok ahora imagínese que yo estuviera hablando de vendedores bueno eso ese de vendedores para usar el último argumento lo voy a hacer en la en la demostración pero yo pudiera tener una una tabla donde tenga vendedores de este lado y de este lado estos valores que acabo de seleccionar y cada uno de ellos es un vendedor y yo tengo solamente tres vendedores entonces esos tres vendedores han hecho diez ventas en en total ¿sí? entonces yo puedo preguntar Juan, Pedro y María ¿cuánto vendió Juan? ¿cuánto vendió Pedro? ¿cuánto vendió María? ¿sí? entonces lo puedo hacer de forma utilizando el rango de suma porque aquí estarían los vendedores y aquí estarían sus ventas ¿sí? por eso les digo que es importante el obtener o el conocer el manejo de los tres argumentos ahora vamos con la función contar.sí esta función sí tiene solamente dos argumentos ¿sí? el argumento uno que es el rango que es donde nosotros vamos a evaluar la condición y luego la condición ahora bien vean acá empezamos para leerlo en términos de buen salvadoreño esto significaría decir oiga cuente cuántas celdas del rango B2 B11 tienen el color azul ¿sí? por eso me aparece aquí como respuesta el valor de dos porque solo hay uno dos miren ¿sí? estamos ¿sí? ¿se comprende? sí entonces la explicación es de que tengo una lista de artículos y cada uno de ellos tiene asociado su color ahora necesito contar el total de artículos que que son del color azul para ello utilizaremos esa fórmula o función que aparece acá miren ¿sí? sería esta al aplicar la fórmula a los datos de la columna B se obtiene la cuenta correcta entonces podemos observar que el segundo argumento de la función contar sí está en minúsculas mientras que las celdas de la columna B tienen la primera letra en mayúscula entonces eso quiere decir eso quiere decir que la función tanto contar puntos sí como sumar puntos sí no son sensibles a las mayúsculas ni a las minúsculas ¿ok? ok entonces yo puedo escribir azul todo en mayúscula o azul todo en minúscula como está ahí y él cuando cuente va a buscar solamente aquello que corresponda al color que que está ahí ¿sí? estamos este ejercicio este ejemplo lo vamos a hacer ¿ok? vamos a la demostración entonces uy pero no es esta lo siento aquí está muy bien vayamos abriendo nuestro nuestro libro de Excel ¿verdad? vamos a ver he tenido problemas con mi Excel últimamente pero bueno ¿me confirman si ven mi pantalla? sí ok vamos a empezar acá con el con la primera parte ya se la voy a ya le voy a permitir que lo copien ¿verdad? tenemos esta primera parte mira ok tenemos estos valores 1500 700 670 800 1400 100 1000 2100 1700 y 1790 ok muy bien vamos a buscar entonces primero vamos a usar la función sumar punto sí ok si gustan apaguen el micrófono y soy un poquitito interferencia vaya vamos a usar entonces acá la función sumar punto sí primero lo vamos a usar usando solo dos argumentos ¿sí? veamos igual sumar punto sí vean si yo regreso tengo vean lo que les decía sumar punto sí tiene sumar punto sí y sumar punto sí conjunto si ustedes quieren conocer más sobre esta función cuando ya tenga el paréntesis se viene en el tag que aparece acá y le dan clic acá y le va a aparecer si tienen internet la ayuda de Excel miren hasta aparece un video ¿sí? y aquí está toda la explicación de la función sumar miren punto sí ¿sí? entonces vamos a ver con los argumentos como les digo recibe tres argumentos ¿sí? el intérvalo que sería el rango el criterio que es obligatorio y el rango suma pero ese último es opcional entonces vamos a ocupar solamente el intérvalo y el criterio vamos a ver vamos a seleccionar el rango miren seleccionamos miren desde a2 hasta a11 ahora le ponemos un punto y coma y ahora vamos con el criterio ¿cuál va a ser el criterio? el que me dice arriba miren abrimos comillas y decimos que sea mayor a mil dólares cerramos y cerramos paréntesis ¿ok? entonces ¿qué me va a hacer eso? ¿o qué va a interpretar Excel acá? va a sumar todos aquellos valores que cumplan con la condición de ser mayores a mil veamos cuánto nos da ocho mil cuatrocientos noventa miren veamos si es verdad este cumple este cumple este no cumple porque es igual ¿verdad? luego dos mil cien también dos mil setecientos mil setecientos y mil setecientos noventa suman ocho mil cuatrocientos noventa dólares entonces está correcto ¿vean? ok ahora bien ¿cómo sería este para que lo encontráramos? a ver ¿verdad? y ponemos sumar punto sí ahora lo primero que nos pide es el rango ¿cuál sería el rango? veamos a dos hasta a once correcto ¿vean? lo puedo escribir o lo puedo seleccionar con el mouse y funciona de la misma manera ahora vamos con el punto y coma y ahora ¿cuál sería la condición? veamos ¿qué nos están pidiendo? los mayores a mil quinientos correcto entonces abrimos comillas mayores a mil quinientos miren sí y cerramos paréntesis ¿ve? y nos suma cinco mil quinientos noventa veamos este no aplica este no aplica este no aplica estos tres se aplican y me da cinco mil quinientos noventa miren ok preguntas acá con la función se las voy a poner ahí en pantalla para que las apunten este es el ejemplo sí ¿preguntas? Yo tengo una consulta Día Vaya, con relación a cuando se ingresa lo que es la fórmula o cómo es que queremos buscar el resultado si yo llegase a omitir al momento de ingresar la fórmula digamos las comillas me imagino que la respuesta no sería correcta o no se llevaría a cabo lo que estoy buscando Correcto, hay un error de problema de fórmula Sí, entonces este error se da en vista que no hay una lógica Excel estaría no sabría lo que usted está haciendo, vea hay un problema con esta fórmula no intenta introducir una fórmula entonces esto se sale del esquema propio del la estructura de la función sumar punto sí entonces la condición vean cuando yo me cambio acá y le doy enter miren donde estoy ahorita y le digo que voy a a buscar donde está el error y le doy a aceptar me trae acá porque me dice acá está el error en esa parte de la de los argumentos porque miren yo me pongo acá y le doy enter cuando le doy a aceptar es para intentar encontrar dónde está el problema entonces si lo doy a aceptar miren me vuelve a mover entonces me dice óigame este este criterio sí no cumple con el formato de criterio dentro de las funciones sumar punto sí se recuerdan que en la función sí no va entre comillas pero esa es una otro otro tipo de argumento sí porque porque va acompañado de una referencia de una celda o un valor con el condicionante por eso se le llama prueba lógica pero aquí tenemos un rango y un criterio entonces los criterios siempre van a ir entre comillas sí entonces ahora que corrijo gracias bueno ahora que corrijo hoy sí me da el valor que corresponde sí ya lo hicieron ustedes ahí como son valores pequeños se puede hacer rápido ¿verdad? gracias 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 ok muy bien diga Diego buenas noches yo tengo una duda pero voy a intentar explicarla voy a ver si puede explicarla ok mi duda es si con esta fórmula se pudiera hacer lo siguiente digamos que tenemos lo que son lo bueno tenemos ventas que digamos fueran lo que lo que está en la columna esos valores y en una columna a la par al lado izquierdo tuviéramos fechas por ejemplo o sea que en la columna se estuviera reflejando las ventas de cada día vendedor me dijo o venta sí ventas ventas vaya a lo que yo no sé si a lo que yo quiero llegar es que si con esta fórmula yo pudiera poner de condición por ejemplo verdad que yo quiero que se sume solo las ventas de digamos de la fecha 5 al 6 5 al 10 por ejemplo de un mes y que solo esa me sume por ejemplo sí no sé si ya lo entendí pero no no ahí no ahí mejor no sé si se podrá en esta fórmula no no porque o tiene que ser otra fórmula no no es otra fórmula ahí lo que tendríamos que hacer uso es del método de filtro sí porque si es por fecha verdad realmente esta fórmula este método perdón no le no le ayudarían mucho porque las fechas no se pueden no las podríamos manipular acá sí sí se puede pero estaríamos hablando de un trabajo un tanto complicado me parece que entendería que usted dice venta y fecha verdad digamos en sí la consulta sí perdón en sí la consulta es el siguiente va que si yo pudiera sumar un valor de una de una cierta columna en relación a la una condición que esté en otra columna no sé si me explico es que vaya lo voy a explicar con otro ejemplo vaya permítame pero voy a terminar el ejemplo de la de la de la diapositiva me voy a pasar a la derecha se recuerdan de esta verdad tenemos artículo color sí entonces eh voy a evaluar lo que está acá nada más pero ahora con la función contar punto sí entonces me dicen cuántos artículos de color verde hay entonces me piden un número miren entonces yo pongo igual contar punto sí y ahora digo el rango es este miren sí y el criterio es que diga verde miren y ahora le damos enter miren cuántos hay de color verde tres sí pero solamente usé este como argumento porque obviamente en la función contar solamente necesito rango y criterio sí estamos ahora va más o menos a lo que voy con lo que usted me dijo sería más o menos como este que tengo acá sí piensa bien yo tengo tres cuatro cinco vendedores Juan, Pedro, María, Marcos y Lucas ok entonces me han pedido aquí que yo encuentre sí el sueldo la venta total de estas personas por ejemplo Juan tiene una dos dos ventas Pedro tiene una dos María tiene una dos Marcos tiene dos también y Lucas tiene dos también prácticamente digámoslo así que cada uno hizo dos ventas pero de diferentes montos entonces vamos a colocar acá una la función mire Diego que me preguntaba vamos a usar la función sumar.simir y le voy a decir oiga acá tenemos los vendedores este es el rango que vamos a evaluar sí estoy usando sumar punto sí ok entonces ese es el rango que voy a evaluar ahora voy a poner un punto y coma hoy sí voy a ocupar los tres criterios miren los tres argumentos ahora el criterio que va a ser puedo hacer dos cosas puedo escribir el nombre del empleado Juan o puedo usarlo desde una celda puedo borrar esto y poner la celda miren sí y punto y coma yo lo voy a hacer desde la celda ahorita y punto y coma ahora de este rango quiero saber cuáles se coinciden con este con este criterio y quiero que se sumen de esos estos valores miren y cerramos paréntesis ahora le damos enter miren dice y porque aquí está Lucas verdad pero bien pude haber puesto Juan vaya si se pone Juan verdad aquí me da dos mil ciento dos mil ciento setenta veamos Juan tiene una venta tiene dos ventas no tiene más y mil quinientos más seiscientos setenta dos mil ciento setenta entonces lo sumó ahora si lo cambio a Pedro Pedro solo vendió mil quinientos vean setecientos y ochocientos mil quinientos vean aquí podemos ir revisando María María vendió mil cuatrocientos y dos mil cien ella vendió tres mil quinientos si luego de María está Marcos vendió mil ochocientos vendió cien y vendió mil setecientos y por último está Lucas que vendió dos mil setecientos noventa porque aquí tiene sus dos ventas vean si quién es la que vendió más María diga Diego es exactamente lo que yo quería saber esto que está mostrando ahorita es la duda que yo tenía ok diga pensando en aplicarlo en unas cuestiones que a mí se me presentan a veces en el trabajo ok eso sería una cosa muy bien útil de solventarlo correcto verdad entonces exacto ahí es donde les digo yo por eso les digo yo de que parte de esto de la función sumar punto si me ayudaría porque si yo solamente aplico la fórmula la función perdón y aquí lo puedo estar haciendo más dinámico se recuerdan esto de la esto es validación de datos si aquí ve en validación ve es una lista vean si ahí están los empleados vean aceptar si preguntas con los ejemplos no hay bueno vamos con la demostración acá si bueno esta tabla ya tiene miren ya está aplicada ya está creada como tabla si aquí está en el menú insertar vean y tenemos dos formatos que vamos a ocupar de comodín miren vamos a ocupar el comodín signo de interrogación de cierre y el comodín asterisco para estas dos esto nunca lo había dado en excel en cursos anteriores de excel intermedio es más que todo daba esto miren esto pero con esto creo que van a poder hacer un montón de cositas muy muy interesantes vean tengo 10 ítems de tiendas y cada tienda tiene su categoría y cada tienda está en una zona distinta sí solo que la categoría A y B verdad está ahí perdón en la categoría B hay dos en Lima y hay y categoría B y una categoría A estas son fechas aleatorias no me interesa y pero los montos sí entonces para que me coincidan con los de abajo entonces les comparto esta captura para ver si pueden avanzar un poquito conmigo verdad aunque yo se los mando siempre en su archivo de excel no se preocupa ok muy bien me están pidiendo tres cosas miren la primera total del monto de la zona que comience con la letra L me voy a voy a ocupar solamente esta columna y esta ok total del monto de la zona que termine con la letra A o sea todas aquellas zonas que tengan A al final total del monto de la zona cuya tercera letra sea N miren aquí está vamos con la primera miren sí vamos a usar esos comodines quiero que veamos cómo sería la fórmula la función vamos a comenzar con sumar puntos sí verdad necesito el argumento el rango perdón sí y ahora voy con el criterio el criterio va a ir entre comillas sí y le voy a decir que empiecen con la letra L fíjese bien cualquier palabra así miren con este parámetro le estoy diciendo que la primera letra debe de ser L y no me importa el resto miren el orden sí no me importa el orden ok ahora cierro punto y coma y que se van a sumar aquellos que cumplan con esta condición de este lado miren sí ahora cierro paréntesis si gustan les doy un momentito para que apunten la fórmula chau apunten es chau 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 Gracias. Ok, ya la copiamos. Imagínense que yo quisiera que fuera la letra S. Solo le pongo S al inicio. Eso indicaría que cualquier zona que empiece con S, esas son las que se van a sumar. Pero en este caso es L. Veamos. Esta es la respuesta. Mire, la he dejado ahí para que ustedes la comprueben. Mire, mil quinientos, perdón, ciento cinco mil ciento cincuenta. Veamos si es verdad que empiezan con L. Lima, Lima, Lince Lima y estos dos son seis. Miren, ciento cinco mil ciento cincuenta dólares. Sí, entonces sí está correcto. Apuntaron la fórmula, la función, perdón. ¿Sí? ¿Ya la apuntaron? Muy bien, vamos con la siguiente. Bueno, si antes era la primera letra, hoy vamos con la última, ¿verdad? Igual, sumar punto sí. El rango sería el mismo, pero ahora el criterio sería al revés. Mire, asterisco. El signo. Signo de interrogación dos veces y ahora la A. Mire, sí. Punto y coma. Y ahora vamos a seleccionar el rango de suma, mire. Y cerramos. Bien. ¿Sí? Le vuelvo a dejar ahora la función ahí. Me avisan. Preguntas con esto, ¿se ha comprendido? Entonces, para poderla usar, ¿verdad? Mira, sí. Que termine con la letra A. Sí. Porque si le doy, miren, si le pongo O. Vean, al final me da treinta y nueve mil quinientos cuarenta. Veamos quiénes terminan en O. Solo San Isidro, miren. Treinta y nueve mil quinientos cuarenta, ¿ven? Así que así funciona, ¿ven? Entonces, esta de arriba me ayuda a seleccionar, a ubicar, por decirlo así, aquellas que empiezan con L. Y con ese formato yo puedo hacerla, por ejemplo, las que empiezan con S, si tuviera otra zona, ¿verdad? Y la de abajo es al contrario para poder obtener aquellas que terminan con una letra A al final de su texto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo creen que sería en este caso si nosotros tuviéramos que ponerle una letra en una tercera posición? ¿Cómo creen que sería? ¿Cómo creen que sería? Veamos, para hacer el último, vamos a poner sumar puntos sí. Vamos a volver a ocupar el mismo rango, miren. Esto ya se vuelve algo como monótono, dijeran por ahí, ¿verdad? Y ponemos la condición. Ahora, la condición aquí sería lo siguiente, miren. Vamos a poner signo de dólar, perdón, dale con el signo de dólar. Signo de interrogación de cierre 1 y 2 y en la tercera vamos a poner N, ¿sí? Pero vamos a poner un asterisco. Permítame. Vamos a poner un asterisco al inicio. Fíjense bien, este asterisco puede ir al inicio de los signos o antes de la N, ¿sí? Y ahora le ponemos el rango de suma, miren. Le damos Enter. Permítame. Al final creo que era. Ah, no, al inicio, perdón, perdón. ¿Qué pasó acá? No es al final, entonces. Sí, al final. Pero los, hace poco lo estuvimos ocupando al inicio y lo ocuparon, ¿verdad aquí? Qué raro. Hoy sí estoy, tengo más problemas que saber qué. Sí, bien raro. Entonces sí, colóquenlo acá porque es que en el grupo de la tarde, fíjense que lo hicieron colocándolo en medio y les funcionó. No, a mí me mandaron una captura. No, creo que no la tengo aquí. Sí. Y ahora resulta que no funciona. Ay, no, qué barbaridad. Bueno. Pero veámoslo así. Entonces ahí sí funciona, miren. Sí. Que inicie con dos letras que no sabemos cuáles son, pero que la tercera sea N. Sí. Ah, no, perdón. Aquí creo que fue. Veamos. Sí. Ah, pues no. Aquí fue. Cuando es al final, o bien lo podemos poner al inicio. Ah, pues yo me había confundido. O bien lo podemos poner al inicio o bien antes de la letra, en este caso. Y funciona igual. Ah, pues no, yo me había confundido. Disculpen. Entonces aquí, para poder comprender que es la tercera letra, si la tercera letra es una N, entonces ponemos dos signos de interrogación cerrado y en la tercera posición una N y luego un asterisco. Esto indica que no importan las primeras dos letras, pero la tercera tiene que ser N y no importa lo que siga después de N. ¿Sí? Estamos. Y ahí nos da el resultado. Mira. Sí. Ciento treinta y siete mil novecientos sesenta. Veamos. ¿Quiénes cumplen con esa condición? San Borja, San Isidro, San Isidro, San Isidro, San Borja y Lince. Mira. Veamos. Quiero ver si no me equivoqué en alguna. Ah, perdón. Sí. Lince. San Isidro, San Isidro, San Borja, Lince y este otro. No sé si me estoy equivocando en alguno. Están. Pero si estamos bien en esto. Llevamos. Sí, porque aquí no sería. Aquí no daría error. no. Llevamos por ti. Tercera letra. Lunes cero. Veamos. Ah, sí, perdón. Es que no estaba tomando este de acá. Es San Borja, Lince, San Isidro, San Isidro, San Borja, Lince y Lince. Suman ciento treinta y siete mil novecientos sesenta. Ok. Yo estaba estaba dejando uno uno por fuera. Muy bien. Entonces, para eso sirven estos dos comodines. Miren. Sí. Preguntas acá. Aquí solamente podemos usarlo de esta manera y en la posición. Por ejemplo, acá podríamos cambiar. Miren. Podríamos agregar uno más y poner una C. Miren. que el cuarto carácter sea una C y lo demás no importa. Miren. Y va a sumar estos dos. Solo va a sumar al Lince acá, ven. Cincuenta y dos mil novecientos setenta, ven. Pero es con la cuarta letra que sería C. No importa las primeras tres ni lo que siga después de la C. Sí. Ok. Muy bien. Rápidamente les explico la tarea. La tarea está realizar ambas tablas, darles formato y estilo al finalizar, eliminar ambas imágenes. Esta es de sueldo vendedor. Aquí les pide que hagan esto así y este de nombres, sexo, edad y peso. ¿Verdad? Van a ser esta tablita que está por acá. Ok. Así que esa sería la tarea. Ya les voy a mandar por ahí el el enlace de este video también y lo que sería para que ustedes puedan practicarlo. ¿Verdad? Ahí se los voy a mandar así como lo ven acá para que ustedes lo puedan practicar. Les dejo ahí la respuesta para que ustedes lo vean. Ok. Preguntas, dudas? Diego, ¿quedamos bien con la duda que usted tenía? Sí, todo claro. Ok. Marvin, ¿estamos bien? María. Sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a finalizar la clase, ¿verdad? Solamente me permite un momentito para tomarles la captura de pantalla para la asistencia. ¿Verdad? Entonces les quiero pedir también, ¿verdad? Que en este fin de semana tratemos la manera, ¿verdad? De de avanzar ¿verdad? Con los laboratorios y con los ejercicios. Ok. Muy bien. Les tomo la captura en tres, dos, uno. Ok. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, obviamente, como les digo, recordarles que hay que trabajar, ¿verdad? Ya les voy a mandar este archivo para que lo puedan trabajar y finalizaríamos el día de mañana con la primera semana, ¿verdad? De de este del curso de Excel Intermedio. Ok. Otra cosa, el día de mañana les estaría mandando el link para que ustedes puedan subir al Drive, ¿verdad? Lo que sería en este caso los ejercicios de toda la semana. Es un archivo. Yo, al darles el enlace, ustedes entran al enlace, ¿sí? Van a entrar y van a crear una carpeta con su nombre completo. Ojo, si no tiene su nombre completo, no voy a revisar la carpeta. Desde ya se lo digo, ¿ok? Porque yo voy a pasar ese dato a ahí donde están las notas, ¿ok? Así es que tiene que ir con su nombre completo según su DUI, por favor, para evitar ahí problemas al final, ¿verdad? Con los con las referencias. Así es que y el sábado por la mañana o todo el día como decía María, ¿verdad? Para que puedan terminar los laboratorios de toda la semana y si es posible me avisan por ahí, mire, ya terminé, ¿verdad? Ahí con un ok evaluación de semana uno, yo entenderé que ya los terminaron porque yo voy a pasar las notas al a un área específica, ¿ok? Así es que la consulta la tarea necesariamente tenemos que subirla mañana, es que yo estoy un poco atrasada, no he tenido chance de terminar. Hasta el sábado les dije, hasta el sábado. ¿El sábado a qué horas? Todo el día. Todo el sábado, ok. Ok. Ok, gracias. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá, ha sido un placer haber estado con ustedes, feliz noche y bendiciones para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.